Vamos con importante información, mi querida Rosita. Por supuesto, ahora les comentamos que el populacho detuvo a un sujeto que estuvo a punto de asesinar al conductor de una trisimoto, eso en la cooperativa Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. Escuchen con atención, amables televidentes, porque según testigos, el presunto sicario estaba acompañado de un individuo que, por fortuna, logró huir de la escena. Puso pies en polvorosa, de lo contrario, no habría corrido la misma suerte. Veamos. De la gente venían ahí cuando hacían los trisimoto, venían corriendo a este tipo. Se había quitado la camisa todavía. A dos presuntos sicarios que estuvieron mentando al chofer de una trisimoto en Juan Montalvo, norte de Guayaquil, les salió el tiro por la culata. Lo iban a hacer atentado para que no lo mate, el man le tiró el carro encima. Lo arrolló, se fue de retro. Y el otro que andaba con pistola, puntó a uno de la trisimoto para llevárselo. El infructuoso crimen alarmó a los habitantes del sector. Saben que aquí el sicariato es tragedia de cada día, pero tampoco así. Hay un dicho que uno sale, pero no sabe si uno regresa, ¿sí me entiendes? Uno sale a trabajar y estos tipos vienen a quitarle la vida a otra gente. Y hay familia que los espera en su casa. Y la gente ya está cansada de tanta maldad, tanta maldad. En la estampida, solo uno logró escapar. Amargo fue el desengaño del otro. La gente lo acasa el bolacho y aquí le encogen, aquí le pecan, se van a pegar. ¿Pero estaba en carro a pie? A pie, pues. A pie y tenía seis camisas en un... Quedó bajo custodia policial y por ahora no hay un pronunciamiento de la UPC o el comando de la Zona 8. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Mucha atención, más adelante les informaremos que sujetos... ¡Gracias!